Mami Mami Ma, aprieta si ponemos el pequito No se mueve, nada más de la panza Ok Y también, los pegos se pueden bañar la panza mi mamá dice que se va a morir vente 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 vente, te levanto, es que no voy a bañar si? yo no voy a bañar yo lo único que nos dijo es el champú de mí ¿dónde va? a ver si me viene es el mismo que quiere ir un champú de jabón ¿mí con ese a mí? no, tu padre dice señor con ese regadón no Gracias.